Vamos a hablar de esa última información sobre Kilian Mbappé. Muy buenas a todos. Día cargadísimo en el canal tras mi participación en el chiringuito. Pero bueno, ahora voy a ir con otro tema. Después ya os comentaré... Vamos, iréis viendo nuevos vídeos que van a salir, donde voy a comentar también un poco esa participación sobre qué va a ocurrir con el Barça y los fichajes con Messi. También vais a tener un vídeo que he hecho con Quillo Barrios por la tarde. Así que, bueno, día muy cargado. Día muy cargado. Espero que os gusten los vídeos que se vienen. Tenía que hacer este vídeo de Mbappé. Me lo habéis pedido muchos desde anoche, desde que salió esa información del equipo que dijo que Mbappé ya habría comunicado a varios dirigentes del PSG su intención de no renovar su contrato con el PSG, que finaliza en 2022. Y, bueno, pues también su voluntad de cumplir el año que le queda de contrato, si es que esa es la voluntad del PSG. Es decir, una actitud, pues, no hostil, digamos, ¿no? No hostil. Me pedís que dé información sobre esto. Vamos a ver. Creo que os lo he ido comentando un poco los pasos que se podían ir sucediendo. Este era un paso esperado por parte del Madrid, anhelado por parte del Madrid. Un paso en el cual Mbappé mostrase firmeza ante el PSG en su idea de no renovar y que el PSG tenga que tomar una decisión ahora muy difícil, ¿no? Una decisión que le va a obligar, bueno, pues o bien a vender y poder obtener un dinero muy importante para equilibrar cuentas, para poder hacer un fichaje importante arriba, bueno, de alguna manera para optimizar un poco la inversión que fue en su momento Mbappé, o bien tenerlo un año más sabiendo que la voluntad del jugador es la de no renovar, ¿no? La de no renovar después de haber desechado muchas y cuantiosas ofertas, ¿no? Así que esa es la tesitura en la que le pone este nuevo paso de Mbappé que tanto esperaba el Madrid al PSG y la verdad, o sea, sigue un poco la hoja de ruta, ¿no? Obviamente el Madrid y Mbappé, sobre todo Mbappé, están optando por ir por la vía más pacífica posible, ¿no? Y digo sobre todo Mbappé porque es Mbappé el que tiene que comandar esto, ¿no? El Madrid poco tiene que decir ahí. La vía más pacífica ante, bueno, pues la creencia de que ir por la vía hostil, por manifestar su deseo ya no solo de no renovar, sino de irse ya, ¿no? Y poner al PSG en esa situación, pues podría generar en el PSG una reacción, una reacción pues de hostilidad, ¿no? Y precisamente negarse a negociar, negarse a poner un precio, ¿no? Entonces creo que esta vía diplomática, esta vía un poco más suave, es la que Mbappé y el Madrid seguramente piensan que es más efectiva con el PSG, ¿no? Una vía un poco más, como digo, un poco más buenista en ese sentido, ¿no? Lógicamente, cuando un jugador te dice que no quiere renovar y termina contrato en 2022, lo que te está diciendo, básicamente, es que quiere irse ya este año, ¿no? No tiene mucho sentido querer jugar un año más en el PSG, pero ninguno más, ¿no? En la situación en la que está Mbappé con 22 años, ¿no? Es evidente, evidente, que el interés del jugador es salir del PSG ya y es irse al Madrid, ¿no? Y lo cierto es que para el PSG, para tomar esa decisión, ¿no? Era muy importante este paso, pero también seguramente pueda ser importante el poder tener un sustituto, ¿no? Un sustituto que le dé, bueno, pues es la posibilidad de reponer a su figura por otra gran figura y no perder de cara a imagen, de cara a nivel deportivo y a todos los niveles, pues, su posición, ¿no? Su posición en el mercado del PSG. Y claro, se ha hablado mucho de lo de Cristiano Ronaldo, que podría ser perfectamente una posibilidad. Por supuesto, podría ser una posibilidad. Ya lo he comentado varias veces, es un jugador al que seguramente el Juventus no puede mantener el contrato que le está pagando y que, bueno, pues es un proyecto que está un poco ya en fase fallida, ¿no? Así que no me extrañaría nada lo de Cristiano Ronaldo, pero tampoco me extrañaría nada que, tras lo que se está complicando lo de Messi, ¿no? Como he comentado en el Chiringuito y en mi canal, y voy a seguir explicando estos días, pues París pueda ser una opción para Messi, ¿no? Y Messi pueda ser una opción para París. No me extrañaría nada, ¿no? Siempre ha manifestado Neymar su deseo y su creencia de poder jugar con Messi al lado, de nuevo, ¿no? Tras su estancia en Barcelona. Y puede que eso esté más cerca de lo que se comenta, ¿no? Nasser Elkelaifi comentó hace unas semanas que el PSG, por supuesto, que era libre de negociar con Messi y que en ello estaban, ¿no? Que en ello estaban. Es verdad que no ha salido información con respecto al PSG en los últimos días, en las últimas semanas. Pero a mí no me extrañaría nada que fuese una opción, una opción que manejase el PSG. Una opción que además le permitiese al PSG vender el relato de que quiere jugadores que quieran jugar en París y que cambian a Mbappé por Messi, ¿no? Que cambian a un Mbappé que todavía no ha ganado ningún balón de oro por un ganador de 6 balones de oro, ¿no? Como Messi. Me podría encajar esto, la verdad, ¿no? No es que nadie me lo haya comentado, no es que yo tenga información privilegiada en este sentido, ni mucho menos. Pero es un encaje que no me descuadra, que no me descuadra, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues Mbappé se ha ido 15 días, 15 días de vacaciones parece ser. Dejando este mensaje dado, tendremos que ver en los próximos días cuál va a ser la reacción del PSG. El equipo no es un diario cualquiera. Cuando viene esto del equipo, viene muy bien tirado, obviamente, ¿no? Bueno, estas cosas no se filtran sin más, ¿no? Se filtran, además, con bastante intención. Seguramente por parte del entorno de Mbappé. Y bueno, creo que el jugador en este sentido, pues lo está haciendo bien, ¿no? Lo está haciendo bien. Creo que mostrar una actitud muy agresiva, como comentaba antes, podría desatar las iras del... Bueno, pues del jeque. Podría salir de nuevo Nasser Al-Khelaifi. Pues muy bravucón, ¿no? Y creo que esta postura un poco más diplomática, un poco más privada también, pues puede abrir un escenario negociador, que es lo que está esperando el Madrid. Cuando yo os traslado el optimismo del Madrid, se basa básicamente en que el jugador, todo parece indicar que tiene muy claras las cosas, ¿no? Y si el jugador tiene muy claras las cosas, la posición para el PSG es sumamente comprometida. Tremendamente comprometida. Os lo comentaba ayer, ¿no? En esa estrategia para fichar a Mbappé, que se parece mucho a la que se utilizó con Hazard o con Courtois, ¿no? Esa vía belga que comentaba el AS. Que básicamente consiste en poner al club vendedor en una situación muy difícil, ¿no? La espada contra la... entre la espada y la pared, ¿no? Entre disfrutar un año más pero perderlo gratis o obtener un precio de traspaso enorme, tremendamente enorme, aunque sean 100 millones, 120, 150, sigue siendo absolutamente descomunal y poder, bueno, pues ajustar el proyecto, ¿no? Ajustar el proyecto con ese ingreso. Creo que el hecho de que el Paris Saint-Germain esté haciendo los fichajes que está haciendo, a RAP por 70, se comenta, ¿no? Que está a punto ya, que además le va a caer un dinero al Madrid. Vignaldum con un salario de 10 millones netos. Donnarumma con otro salario muy importante. Creo que todos estos movimientos obedecen a dos opciones, ¿no? Una, que les dé absolutamente igual el tema del fair play financiero, que estén dispuestos a incumplirlo sin reparar en nada, ¿no? Porque han perdido en los últimos dos años unos 300 millones de euros. O dos, que estén previendo ya la posibilidad de que Mbappé salga, que Mbappé deje un dinero muy importante. Y que ese dinero ya lo estén destinando a recomponer el equipo, ¿no? Así que tendremos que ir viendo en los próximos días lo que ocurre. Pero bueno, de momento esta es mi opinión sobre este asunto. Y la comparto con vosotros. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!